Bueno, continuamos nuestra cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. En esta ocasión estamos con el zurdo lanzador cubano, el veteranísimo, Roenis Elías. Elías, háblanos del ambiente, la adrenalina, los sentimientos de estar en este Clásico Mundial representando a Cuba. Bueno, Castillo, primero que todo, gracias por la entrevista, hermano. Todo ha estado rico, todo ha estado bien, todo sabe, tremendo ambiente con los muchachos, hay alegría, todo el mundo está contento, estamos nadando en contra de la corriente, porque tú sabes que todo el mundo decía que no iba a pasar la primera vuelta, estamos aquí entre los cuatro grandes del mundo, porque todo el mundo sepa que estamos aquí, mañana vamos a salir a jugar Béisbol, a hacer lo que nosotros sabemos hacer, todo el mundo está calmado, todo el mundo está enfocado en jugar pelota, que nosotros no tenemos nada que perder, nosotros vamos a salir a jugar pelota y más nada. Hablando de que no eran favoritos y ya están aquí en semifinales, háblanos de cómo se sienten 17 años más tarde, estar, como tú dices, entre los cuatro mejores del mundo. Bueno, eso no lo sabía, eso lo supe hace par de días, me siento súper contento, tú sabes que esto es historia para el jugador cubano, eso no sabía nunca, jugadores de Grandes Ligas y peloteros cubanos juntos a la misma vez, en un mismo equipo, creo que es un momento especial para mí, para el pueblo cubano y para todos los muchachos que estamos aquí, y nada, bro, estamos súper contentos y súper emocionados de todo lo que está pasando. Hablando de reunir los jugadores cubanos en este clásico, los que viven aquí, los que están en Grandes Ligas, los que vienen del torneo nacional, ¿tú crees que, qué tú opinas sobre esta brecha que se ha abierto y lo que podría seguir abriendo de cara al futuro? Bueno, nada, me siento contento por eso, yo pienso que ojalá que se den más oportunidades para que los muchachos jóvenes que vienen atrás de uno, que puedan también lograr sus sueños, porque yo sé que hay muchos que quieren jugar con este equipo cubano, y nada, ojalá que se siga dando esa oportunidad, pienso que el equipo cubano pueda seguir haciendo un mejor papel que este que estamos haciendo nosotros. La calidad que tú has visto en este clásico mundial, aunque ustedes vienen del oriente, pero por este lado está Estados Unidos, el Dream Team de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, tú que eres un veterano y has estado en muchos escenarios, ¿cómo tú valoras la calidad que han presentado los países? No, súper buena, tú sabes que hay muchas estrellas, por lo menos Dominicana tiene un equipo que eran puras estrellas, se me hizo un poco raro que se fueran en la primera fase, pensé que Dominicana era el favorito, que tú ibas a estar aquí con todos nosotros, Puerto Rico, ¿qué te digo? Aquí hay tremenda calidad en el clásico, pero el tremendo talento, todo el que está jugando de este lado, la mayoría son estrellas, el equipo de él, ¿qué te puedo decir? El final, como dicen ustedes, lo que hay aquí es el final. Vienen de ganar tres partidos en línea luego de perder sus dos primeros compromisos, ¿qué ajustes se hicieron? ¿Qué influyó en esos dos primeros partidos? Yo pienso que nada hermano, la unión, principalmente la unión entre todos los muchachos, uno se estaba ayudando a uno con otro, tratarle de agarrar el tiempo, tú sabes que estando en Asia es muy difícil los horarios, te pega mucho los horarios, y pienso que eso fue lo que nos pegó al principio, los primeros dos juegos, cuando no estamos acostumbrados al horario, ya después uno se fue acoplando, y más que todo la unión, que todos los muchachos están unidos, somos como una familia, te voy a hablar claro, somos una familia, podemos dar ayuda a los demás para salir adelante, y mira los resultados, aquí estamos. Sabemos que tú eres un lanzador muy competitivo, pero la preparación mental en que has trabajado de cara a lanzar el partido de semifinal por tu país Cuba, será frente a Venezuela o frente a Estados Unidos, dos equipos con mucha calidad. Bueno, nada, yo creo que es todo lo mismo, yo no creo que haya que tener presión, porque esto es béisbol, es lo mismo que yo he estado haciendo todo el tiempo, he jugado en Dominicana, tuviste el año que estuve en Dominicana, y tú sabes que un juego Águila-Licea es una presión bien grande, y nada, después de salir a hacer lo mío, lo que yo sé hacer, tratar de tirarle traje, atacar los bateadores, y nada, y caminar los juegos, caminar el juego lo más que pueda, para ver si nos llevamos la victoria. En esta etapa de tu carrera, ¿qué pudiste conseguir, qué lograste, en qué te sirvió tu participación con las Águilas en la temporada pasada? Bueno, de mucho, tú sabes que yo pasé un año antepasado un poco difícil, operado, tiré en AAA, pero no había agarrado todavía el ritmo que yo necesitaba, que yo siempre tengo para pichar, y creo que la Liga Dominicana fue el que me dio esa tranquilidad y esa confianza en mi brazo, y tú sabes, en atacar a los bateadores, tratar de hacerle el juego mío, como estaba en Dominicana, que tú viste que yo andaba gozándome los juegos, y yo creo que Dominicana me ayudó mucho, la Liga de Lidón me ayudó mucho a yo estar aquí ahorita y sentirme como me siento. Finalmente, conversaciones con las Águilas, que tú piensas regresar a Lidón la próxima temporada, ¿cómo va ese movimiento? Bueno, no se ha hablado nada todavía, tú sabes que todavía es muy temprano, estamos enfocados primero en esto, después ya cuando acabamos aquí vamos a enfocarnos en hacer el equipo con Chicago, y ya después veremos qué pasará con las Águilas, las Águilas siempre están ahí, las Águilas saben que yo soy fiel a ellos, que yo voy a morir ahí, y nada, vamos a esperar a ver cuando Valle me llame y hablamos de negocio. El saludo a la fanaticada latina, principalmente a esa fanaticada cubana, que están disfrutando del gran béisbol que ustedes están jugando. Saludos a toda mi gente dominicana, a mi gente de Cuba, al pueblo cubano, que estén ready mañana, que mañana va a haber muchas cosas buenas, y vamos a salir por la victoria mañana. Clásico Mundial de Béisbol, Roenis Elías, continuamos.